Bueno amigos, pues seguimos adelante con la nueva temporada y con un error de caldera, una avería, una anomalía, un código vaya y un solo vídeo. En esta ocasión vamos a hablar de una buena caldera, la Baye Young, hablaremos de la Ecotec Pro y de qué código de avería hablaremos, del F1. Bueno, cuando nos salga este error probablemente tenemos un problema en la sonda NTC, el sensor de temperatura de vuelta o de retorno de calefacción. Disculpadme que me lío. El retorno, el agua que vuelve de calefacción en ese sensor puede ser que tengamos un problema del cableado, de la conexión de la misma sonda NTC. Bueno, pues le echamos un vistacito y tratamos de solucionarlo. ¿Vale amigos? Bueno, pues recordamos, F1, sonda de retorno de calefacción. ¡Chao!